Saludo para Nathalie, pues mira, te cuento. Hola, mi querida Nathalie, pues qué bueno que estás aquí, porque quiero que me llames y nos aclares esta noticia, este TikTok que tú subiste, que ahora resulta que Nathalie Rodríguez va a convertirse en una bruja maruja, que va a leer el tarot y parece que va a empezar a ser limpias y parece que se está preparando para hacer sus monjumbres. Nathalie, acércate a Dios, ve a la iglesia. Deja de andar haciendo esas cosas, mira lo que puso ella en TikTok. A ver, Nathalie, ¿vas a ser bruja o no? Siendo, mi amor. Estoy leyendo libros, amor. ¿Y leyendo libros para qué? Porque me dijeron, compra libros, lee. Entonces, ahorita estoy estudiando para leerle los horóscopos a mi gente. Es que todos los días van a estar leyendo su tarot, chicas, y también van a estar leyéndole las manos por el teléfono, o bueno, en videos, chicas, ¿eh? Y, ah, es este, mira. ¿Estás estudiando brujería o qué es lo que estás estudiando? No, amor, esto no es brujería, esto es ciencia. ¿Es qué? Ciencia. ¿Quién dijo eso? Es la vida, amor. ¿Eh? Dice, esta es la vida, cómo agarrar una mano, cómo se lee la mano, cómo si te agarran una mano, cuál la raya es. O sea, todo esto se los voy a estar explicando a toda mi gente porque yo estoy trabajando para mi gente. Estoy estudiando, me compré mis cinco o seis libros, también de los sueños, y voy a estarles pasando toda la informa también de la cura. ¡Ahora! Estoy apenas aprendiendo. ¿Qué nos estás diciendo que si ya sabes leer? Estoy en aprendizaje, amor. Ahí dice, ahora, no a cura. Sí, pero me todavía estaba al pendiente. Dice, limpieza del hogar, cómo limpiar su hogar. Este, también les voy a estar leyendo todo lo que... Pues eso, 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 eso es lo que necesito ver, desde luego, luego. La limpieza del hogar. Sí. Entonces, así es, mi gente, para toda la gente de los árboles, de la... También soy... Hablando de la limpieza del hogar, ya les enseñaste a los gatos dónde deben de hacer pipí. Ellos ya saben, todos ellos ya nacieron con su aura. Son bien sabios. También voy a estar leyendo el signo de los ángeles, cuál es la numeración, cuando ustedes miran en el reloj. Cuando yo siempre miro 603, eso quiere decir que Dios está conmigo. Es que, para que sepa toda mi gente, que compren... Bueno, ya no compren libros ustedes, chicas. Yo ya los compré por ustedes, solamente es darle like. Y, pues, a darme mi corazoncito, su comentario, qué signos son. Si quieren que les dé a la mano, si quieren que les dé a la... Entonces, ¿compraste libros para hacerte publicidad? No. Para enseñarles a mi gente y mostrarles, amor. Yo trabajo para mi gente. Sí, chuy. ¿Cómo que no? Sí, ya les subí dos videos de... ¿Cómo se llama? De los horóscopos. ¿Ya te dirigiste a los individuos ahí? Sí. Pues sí, pues así dice. Yo no tengo la culpa que el que leyó la... Escribió el libro, se equivocó. Yo nada más leo lo que está en el libro. Si es una mala palabra, pues no la voy a decir. ¿Qué es lo que vas a decir? Lo que está en el libro. Por eso compren el libro, lea, chingado. Si no saben decir las palabras, hombre, diccionate. ¿Por qué te dicen, mi amor? Amor. Es que para toda la gente les voy a decir sus ojos. Porque, mi gente, nos vemos en el siguiente video. Ya saben. Si quieren que les lea la mano, ya saben. Y yo no voy a decir nada que no esté en el libro. Así como está en el libro, así lo voy a decir. Es que, Luis, ponse, agárrate. Porque te voy a quitar el trabajo de sabiduría. Porque estos libros, amor, traen palabras que ni siquiera les entiendo como las que Luis... Entonces, yo siento que Luis lee muchos libros, amor. Porque entonces, para ahora es rara, es para tú. Nos vemos, mi gente bonita. Ya escucharon a la mujer. Ahora ya se va a dedicar a la brujería. No es brujería, amor. ¿Qué es? Es sabiduría. Sí, Chuy. Amor, amor. Tú me los vas a leer. Ahí está. Vámonos. Oh, my God. Qué fuerte, mi querido Manuelito. O sea, confirmado por don Pedro Rivera. Natalie Rodríguez, su novia, se dedica a la brujería y se está preparando, estudiando esos libros de leer la mano y de leer el tarot y algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo es la diferencia del agua y el aceite? Porque, pues, obviamente sabemos de toda la vida que don Pedro viene de una familia cristiana, viene de una familia donde prevalece el amor de Dios, donde ellos van a la iglesia. De hecho, don Pedro tiene un hijo pastor, como lo es Pedro Rivera Jr., que tiene su ministerio en la ciudad de Whittier, California, ¿no? Y la verdad no sé si esto sea cierto o lo están haciendo por show o lo están haciendo por generar contenido, pero le tengo una mala información a Natalie. Si ella en algún momento estaba pensando cómo ganarse el cariño de sus hijos, de don Pedro, y que conviviera con Rossi, con Juan, con Pedro Rivera Jr. Y, pues, Lupillo también creo que es cristiano, pues, con estas cosas de que supuestamente y aparentemente va a empezar a leer los horóscopos y va a leer el tarot y la mano y que si la raye, que para allá y para acá, pues, lamento decirle que, pues, no va a tener entrada ahí porque ellos son muy creyentes de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, dice en la mala lengua, pues, que esas cosas son demoníacas del demonio y, pues, ellos no van a estar muy de acuerdo, pues, que su papá tenga una novia bruja, bruja, dicho por la palabra de don Pedro y dicho por ella también de que está estudiando esos libros, ¿no? Pues, yo la verdad, Natalie, si me quieres decir mi horóscopo, yo soy escorpión. Pico con la cola. Se sabe que tú siempre has picado con la cola. Dinos algo que no sepamos, por favor, algo nuevo. Yo creo que la que la está llevando por el mal camino a Natalie viene siendo la barriobajera de su prima, una tal mentada Barbie michoacana o la Barbie preciosa de Michoacán, algo así. Dicen que, mira, a mí me llegó que esa es la que le había mandado los libros a Natalie, desde aquí de México. ¿En serio? Así me dijeron. ¿De verdad? Sí, 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 claro. No, pues, no. ¿Que no ves que hasta le anda bajando ya el novio? Uy, qué fuerte, no, pues, cuidado. No, y la verdad, mira, Natalie, nada más no le vayas a dar nada de cositas a don Pedro, ni nada, ni agüita de calzón, ni nada, porque eso funciona un tiempo, pero después ya no. Así que, don Pedro, cuidado, hágase usted la sangre de Cristo, báñese con sangre de Cristo todos los días, porque debe ser peligroso tener una mujer bruja, muy peligroso. No, no, yo la verdad, yo no quisiera una amiga o una mujer o alguien de bruja, la verdad, yo con el poder de Dios, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo no creo que Rosy o el pastor Pedro Rivera Jr. vean muy bien esas cosas, pero no importa, ella es así, ella quiere ser eso ahora. Y a mucha gente le gusta, mi querido Manuel, muchos tiran cartas, y yo te dije que empezaras a hacer eso tú, lo del top bomb, ¿cómo te dije que hicieras el...? Péndulo. ¡El péndulo! ¿Por qué es cierto? ¡Ay, no! Iba a estornudar otra vez, ya van varias veces que me espantas el estornudo, Dios mío. No, no, mi querido Ángel, mira, lo que pasa que para mí esas cosas son como muy, muy fuertes, y fíjate que sí tengo una intuición muy, muy grande, muy, muy abierta, pero no, a mí no me gusta como jugar tanto. Yo soy más como, así como de los ángeles, ¿me entiendes? De los ángeles sí, de los ángeles sí me gustaría comprar un péndulo de ángeles, este, del tarot, pero de ángeles, de cosas así, porque tú sabes que los ángeles, pues, son de Dios, ¿me entiendes? Entonces, eso sí me gustaría, pero más adelante, en un futuro. Ok, dice Nathalie que solo horóscopos. Ok, yo soy escorpión, si puedes escribir, por favor, mi horóscopo que me depara el destino. ¿Y tú qué eres, Manuelito? Ay, no, gracias, no, yo soy tan mieda de perro que seguro algo bueno no me va a decir. No, pero ¿qué es tu horóscopo? Virgo, por supuesto, pero no de los virgos de agosto, de los virgos de septiembre. Oh, va a ser tu cumpleaños en septiembre, ¿verdad? Ya, 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 sí. ¿Qué día? El 16, acuérdate que el 16, más de tres años, niña, y se te olvida. 16 de septiembre, otro año con la mañana. Porque yo me acuerdo del tuyo, el tuyo es de noviembre. Primero. Exacto, el primero. Así es. Así que, querido pueblo, si quieren que Nathalie les escriba su horóscopo, escríbanle aquí en las redes, aquí en el YouTube, para que les diga su horóscopo. Vamos a ver si como suenan los chicharrones, masca chicles. Pero bueno, quiero mandarle un saludo a mi amiguito Jonathan Vega. Él es el sobrino de mi querida, hermosa, preciosa Mayeli Alonso. Él está empezando su negocio de vender playeras de diseñadores. Dice que las tiene a muy buen precio. Dicen que tiene buena mercancía por ahí, mi querido Jonathan. Dice que está en un proyecto donde ando vendiendo camisetas de diseñadores. Dicen que va a tener mucha colección, muchas cosas ahí. Así que váyanse a su página de Instagram. Venle en follow, ahí está apareciendo. Pónganmelo un poquito más grande, señor director, si se pudiera. Se llama Ondeados, guión bajo, Societe. Societe. Todas las viboronas del precio de la fama para que Jonathan sienta qué poder tenemos. Toda la comunidad del precio de la fama. Vayan en este momento y dele follow a la página de Jonathan Vega, por favor. Yo ya le di follow. Quiero que me digan, ya le dimos follow, Angelito. A ver, métete tú, Manuelito, también dale follow para que vea que sí estamos dando follow y que la gente vaya en este momento, viboronas. Somos una gran comunidad. Denle follow a la página de Ondeados, guión bajo, Societe. Y ahí podemos comprar playeritas y todo. Obviamente yo voy a comprar unas dos, Jonathan, unas tres, cuatro, si me gustan así. Pero bueno, querido pueblo quinto conductor, a ver quién ya va, quién ya fue a seguir la página, vayan y apoyen a Jonathan, me encanta que es un chico joven, emprendedor, hecha para adelante. Y qué padre que está teniendo su página de... ¿Es sobrino de Mayeli? Sí, es el sobrino de Mayeli. ¿No lo conoces? No. Es guapísimo, Jonathan. Nada más que está muy pollo. Miren, ese... Ay, no se ve. Dios mío, no se ve. A ver, ahora te permite, Manuel. ¿Eh? Ah, ok. Miren, esta es la página, a ver si se pueden ver. Ay, no ocupo comprarme un teléfono nuevo. Pero ahí está, mi hermano. Esa es la foto que tiene. Ahí está, mi querida envidia, dice que ya le dio follow. ¿Quién más por acá le ha dado follow? Dice, somos del mismo mes, saludos guapo, dice por acá. Todo algo, te lo mando. Dice, te lo hago y te lo mando. A ver, mándamelo por WhatsApp y lo voy a leer en vivo. Lo voy a leer en vivo, a ver qué dice mi horóscopo. Por favor, soy escorpión, primero de noviembre. Pero bueno, querido pueblo.